Tú señalas que la culpa de la anorexia es de Paul, la pareja de tu hija. Sí, Laura. Él dice que ella siempre tuvo trastornos. Y si tuvo trastornos, ¿para qué te casaste con él? Así es. Porque, Laura, cuando la conocí, como te digo, a pesar de saber el trastorno, ahí estuve para joyar, ¿sabes? Y todo lo que ella quería, procuraba dárselo, mientras podía, por supuesto. Mira, Laura, tú crees que eso es cierto. Y eso, todo pasó bien, todo pasó bien, espérate tantito, todo pasó bien en el momento. Pero cuando nos casamos, de verdad, cuando nos casamos, el malignón es una unión para que sea 50-50, si a veces es 70-30, es porque uno no está al 100. Pero es poder apoyar y ser apoyado, es escuchar y ser escuchado. ¿Y por qué engañar y no determinar primero? Así es. Mira, puedo admitir que cometí un error con Perla, porque el único error que cometí ahí no fue enamorarme y no fue elegir estar con ella. Eso quiero dejarlo muy claro. Mi error fue no haberle terminado a Katia primero. Obvio, no se lo termina. Pero, Laura... Y qué curioso, que estando ahí embarazada, tú ya estabas con la otra. Así es. No, ya había nacido el niño. Ah, ya había nacido el niño. Ya había nacido el niño. Un mes llevaba el niño de nacido. Ahí conociste a Perla. Así es. Y es modelo, ¿verdad? Es este... Así es. Azafata. Perla es edecana, así es, azafata. ¿En eso trabajas tú? Sí es. Muy bien. ¿Y tú qué cosa crees? ¿Que eso no influyó en tu mujer para ser anoréxica? Pero yo nunca le pedí que lo fuera igual. Si mi marido hubiera trabajado en un lugar así, entre... No. Me entiendo. Obviamente que yo también me hubiera acomplejado, ¿verdad? Yo en el momento que conocí a Katia, yo le dije, ¿sabes qué? Y ella misma lo decía, porque el problema ya lo traía. Y yo le dije, tengo amigas, tengo amigos que te pueden ayudar, que te pueden poner en las dietas, en los ejercicios que ella quería, en las metas que ella quería conseguir. Lo único que hice yo fue seguir dándole un pie a las metas que ella buscaba. Yo nunca lo obligué a decirle. ¿Por qué ella se obsesionó de esa manera enferma contigo? Mira, Laura. ¿En la emoción? ¿Cómo no se va a obsesionar? ¿Te digo algo? A ver. Sí. ¿Cómo no se va a obsesionar mi hija si él se la pasaba todo el tiempo con esos argumentos de que yo te puedo llevar con mis amigas para que te digan cómo debes de comer, cómo te debes de ver, qué tan delgadita te debes de comer? Pero eso no me parece malo. Es preferible que te lleven con gente especialista, con nutriólogos, con gente que te da un soporte, porque la gente es ignorante. De verdad, hay mucha ignorancia respecto a las dietas. Todas esas cosas que les dicen, dietas de un día para otro. Yo te digo, para mí, mi hermana, porque fue mi hermana Magda, mi productora que amé con todo el alma, una de las cosas que la llevó a la muerte tan joven, a Magda Rodríguez, fue esas dietas. Le recomendaban la dieta keto, que la dieta esto, que la dieta acá. No, 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 ojo. Tenía un ropero de pastilla para adelgazar. Y obviamente llegó un momento en que eso le perforó el estómago. No es juego. Entonces, yo, Magda Besos hasta el cielo, yo lo he visto. Y sin embargo, no podía adelgazar. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Se trata de una rutina de vida permanente. Permanente de ejercicio, de combinar los alimentos y de saber comer. Pero no sabemos comer. Sí, Laura, pero... Acá creemos que la fritura y la grasa y todo es bravo, bravo, bravo. No, pues, por favor. Pero él colaboraba con eso, diciéndole que se veía, para que se viera como sus amigas, porque ellas sí estaban delgadas y ellas le iban a enseñar. Desde ahí ya empezamos mal, porque esas mismas manipulaciones que estás escuchando de esta señora son las mismas que tiene la hija. Todo te lo va a pintar color de rosa, todo te va a decir que va para acá. Y es mentira, Laura. Todo eso, todo eso mismo es lo que tú escuchas, pero eso es por miedo de no querer ver la careta que trae tu hija, que tienes miedo de quitársela y que ella no se atreve a quitársela frente a ti. Pero adivina qué, después de un anillo, después de un matrimonio, dijo que sí, se la quitó. Y en ese momento me di cuenta que el rosa es negro. En ese momento dije basta, porque en ese momento me di cuenta que mi sonrisa valía tan bien como la de ella, pero yo la quise poner primero esta vez. Tú dijiste porque ya andabas con la otra mujer, por eso te decidiste. Si no, nunca hubieras dicho nada, porque todavía estabas con mi hija cuando tú empezaste a salir con esta mujer. Y eso no se hace. Vamos a preguntar algo. ¿En qué momento se fractura tu relación con ella? ¿Qué fue lo que te hizo dejar de sonreír? ¿Qué fue lo que te hizo que el rosa... Está bonita la frase, ¿no? Que el rosa se convierte en negro. No, está bien la frase. Amores que matan, muy bien, amores que matan. Sigamos. ¿Cuándo el rosa se convirtió en negro? Yo diría que después del matrimonio. ¿En qué momento? No mucho tiempo después, fue en el momento cuando ya hice conciencia de esas manipulaciones. Fue en el momento que yo pensé que de la misma manera en como escuchaba a papá Chava y consentía cada cosa o capricho incluso que tenía, de la misma manera iba a ser para acá. Si yo opinaba algo o si yo quería hacer algo y por decir, ¿sabes qué? Si salimos cinco veces a la semana, por lo menos una, concédeme lo que yo quiero. Yo pensaba que iba a poderse, pero no. Pero no, cada vez que yo pedía algo, cada vez que yo quería hacer algo que también fuera de mi agrado o mi gusto, ella empezaba con unas amenazas. O sea, no había un equilibrio. O sea, si tú querías ir al cine a ver una película de acción, ella quería ir a ver una película de comedia. Así es. Si tú querías ir a ver una obra de teatro, ella quería ver la otra. Así es. O sea, no había una comedia a ver en toda pareja. Hoy día me toca a mí, mañana te toca a ti. Ay, pero ¿saben qué? ¿Dónde está mi cámara? ¿Saben qué, señoras? No hay cómo estar sola. Ay, qué rico. Uno hace lo que le da la gana. Duerme como le da la gana. Come lo que le da la gana. Ve la película que le da la gana y no hay que estar. Hoy día tú, mañana yo. Hoy día tú, mañana yo. Muy bien. Ella nunca cedía. Nunca cedía, pero lo peor no es que no cediera. Es que al no querer ceder, se ponía en actitudes autodestructivas para que yo siguiera consintiéndola, siguiera cediendo con ella. Y lo peor de todo es que... Te chantajeaba. Demasiado. La manipulación y el chantaje es un arma de los anoréxicos. Claro, por supuesto. Lo sé. Hacia la familia, hacia la pareja, hacia los hijos. Es una forma de también decir, yo soy el enfermo y pónganme atención. En vez de pedir atención con cariño y con amor, lo piden a través de la enfermedad. No, o te haces la que estás mal, ¿verdad? Exacto. Ay, ya no quiero comer, ¿verdad? Sí, el rol de víctima, Laura. Ay, ¿sabes qué, mamá? Yo necesito viajar a Venezuela, ver a mi novio. Yo necesito ir a Venezuela. Y pues ya no quiero comer. Y entonces entras en la manipulación, igual que un alcohólico. Y el chantaje. Y el chantaje, ¿verdad? Lo digo porque yo lo hacía. Yo lo hacía con mis padres, ¿me entiendes? Porque ellos vivían aterrorizados. Si esta se nos muere, ¿qué le va a pasar? Yo era muy... Ahora soy obesa, al costado de lo que era. Y obviamente, pues, es un camino bastante finoso donde la persona sana tiene que tener el equilibrio de no dejarse manipular. En tu caso, ella te manipulaba a ti. O sea, ella te decía, pues, o vamos a hacer esto o dejo de comer. Esa era la mía. Muy bien. ¿Algo así? Sí, principalmente. Eso era principalmente lo más fuerte. Y lo que más me preocupó fue durante el embarazo. Porque uno diría, pues, se tiene que preocupar ya no solo por ella. Y olvídate de por mí, para eso lo puedo hacer yo. Pero por el hijo, por nuestro hijo que cargaba a ella, ¿sabes? Y aún así, aún así, te lo juro, Laura, aún así, cosa que no se le daba, ya ni siquiera era afectarse ella. Y si yo me quedé ahí tanto tiempo, fue porque si no estuviera ahí, ya no tendría ni siquiera hija. Ella se hubiera ido por su cuenta sola. Pero había una criatura más. Estaba mi criatura ahí, que no podía permitir eso. Y entonces, ya ni siquiera era una decisión, era una obligación el estar ahí con tanta manipulación. Muy bien. Señora, ¿qué dice usted a eso? Eso no es cierto, Laura. Él siempre, siempre, aún embarazada, te comento que él le decía que estaba gorda. Y cuando ella tuvo al bebé, acuérdate, acuérdate muy bien que después de que ella tuvo al bebé, tú le decías que había quedado muy gorda, que había quedado con la cara manchada, que ni siquiera se peinaba. Y de ahí, ella empezó de nuevo para abajo, porque estaba, se había repuesto, Laura, se había repuesto bastante. Pero de ahí se vino otra vez para abajo. Ahora sí, de verdad empiezo a entender de dónde viene tanto trastorno mental de tu hija. Y es porque ya te alucinas cosas. En ningún momento le empecé a decir a tu hija que estaba gorda. Y si hice algo fue tratarla bien. Y lo único que estás diciendo es la misma percepción que tiene tu hija de su propio cuerpo. Es de la gorda. Y por palabras como esas, es que sigue como está. No por cosas mías. No le eches la culpa a personas cuando no eres capaz de hacerte cargo tú con tus cosas. Mejor voltea a sentarte, plática con tu hija y escúchala. ¿Quieres escuchar a alguien? Escúchala a ella. Deja de poner pretextos. Siempre, ¿a dónde está la hija? ¿Dónde está, Claudia? Él debe saber dónde está mi hija. Esa es una respuesta que desafortunadamente yo no te puedo dar porque no lo sé. No pido que me lo crea porque no lo va a hacer. Pero no tengo idea de dónde está. Y te digo algo, a estas alturas del partido tampoco quiero saberlo. Si estoy aquí es por el escándalo que está haciendo. Pero no es porque... ¿Y quién está criando a ese bebé? Ahora resulta que no quiere ni saber. En este momento Katia llegó conmigo antes de desaparecer. Me dio el bebé. Me dijo, ¿sabes qué? Cuídalo. No pregunté más. Ella desapareció y en este momento Perla desde... Nuestro bebé tiene seis meses de vida, ¿sí? Medio año. Y desde hace tres meses el bebé vive con Perla y conmigo y ha tenido todo lo que no. Y uno diría, Laura, si abandonas el trabajo siete días y no te reportas ni nada, te corren, ¿sí? Es lo mismo. Aquí abandonó a su hijo, desapareció tres meses. ¿Qué esperas que haga? Víctor, legalmente. Bien, él como padre está ejerciendo la guardia y custodia, ejerce la patria potestad. Si la madre lo entrega, el padre es quien legalmente correspondería cuidar de ese menor. Ahora, la recomendación es que se haga legalmente, que acude ante un juez de lo familiar a manifestar cuál es la situación para que el juez pueda decidir si efectivamente le deja la custodia provisional y en su momento definitiva al padre por ser apto para ejercerla. Muy bien. Lo que yo no entiendo es por qué ella no fue donde su mamá, ¿no? Sí, ella no vino conmigo. Bueno, yo mi bebé no lo dejaba con nadie. Yo tampoco lo entiendo, Laura. Pero dejar a tu bebé con el hombre que te desgració la vida, Lidia. Claro, aquí hay un gran conflicto. ¡Está loca! O sea, hay una gran inestabilidad en esta persona y yo creo que aquí lo importante es romper con esos patrones. ¿Podría dar un consejo? Hay que romper, yo creo, Laura, y todas las mujeres que nos ven con tu público. Hay dos patrones que creo yo que están rompiendo la familia y que se transmiten de generación en generación. Yo creo que es momento de romper con el rol de víctima que transmitimos a nuestras hijas para que lo repitan y el chantaje. Y el otro es el rol de sumisión, que crea mujeres sumisas que permitan hombres maltratadores. Totalmente de acuerdo contigo. Yo viví un hogar opuesto, por eso soy opuesto a todo eso. Muy bien, regresamos acá. Y tú dices que no sabes nada, pero ¿qué fue lo que detonó? El hecho de que ella descubrió que tú estabas con Perla, ¿verdad? La verdad, no estoy muy seguro de que lo detonó. Sí, porque ella ya descubrió y te lo dijo. Sí, sí me lo descubrió. En eso tiene razón. Y como dije, sí, sí fue un error. Pero ese matrimonio no estaba muerto a causa de Perla. Ese matrimonio estaba muerto desde antes de conocerla. Ese matrimonio estaba muerto desde poco después de que se hizo. En eso sí estoy de acuerdo con él. Y una persona que busca llamar la atención de la manera en la que las hacía, la verdad es que no era una persona con la que quisiera estar. Si legalmente no me divorcié en ese momento, bueno, tal vez no tenía las posibilidades o ni siquiera lo pensé. Pero, Laura, ¿qué esperas que haga? Si vengo de un lugar donde pienso que el matrimonio va a ser 50-50, si pienso que voy a estar contento, no lo estoy. Me doy cuenta que vivo a través de manipulaciones, de chantajes, de una persona controladora, que aparte no vaya a ser que voltee a ver un salón recién pintado o un coche que me gusta porque me sueltan una cachetada pensando que le di las nablas a una persona. Y totalmente mentira. ¿Era enferma de celos? Después del matrimonio, cuando dejé de ceder, ahí empezó todo lo que nunca empezó. Celos, obsesividad, control. El control, pero todo de manera impulsiva. ¿No podía llegar ni cinco minutos tarde porque te hacía una escena? Es más, si yo le doy la oficina a la casa, tardaba 15, bueno, 10 minutos, pero me tardé 15, me decía, te fuiste a un hotel y yo, puta madre, pues en cinco minutos debí de terminar eso. O sea, necesito un poquito más tiempo. Él está exagerando, porque le dio bastantes motivos a mi hija para que ella fuera insegura. ¿Motivos no había? Yo te decía, llegaba a la casa a tiempo, le hacía y le deshacía, tenía que revisar botes de basura. Desde que se conocieron, siempre la sobajó, desde que se conocieron, siempre la hizo menos. ¿Y por qué ella siguió? ¿Qué ejemplo de vida ha tenido ella para seguir? Porque a mí un hombre me viene a sobajar y de un puñete le rompo los dientes. Yo hablé mucho con ella, Laura, yo hablé mucho con ella y se lo dije, que no se dejara manipular, pero ella me decía siempre que estaba enamorada, que era el amor de su vida, que él iba a cambiar, que a lo mejor ella había hecho algo para que él se enojara, que ella iba a mejorar, que ella lo trataba bien, le hacía de comer, lo cuidaba. ¿Por qué no me pones a contar de las cosas? Hasta donde yo vi, Laura. ¿Por qué no mejor te pones a conocer a las personas, a tu hija y a mí, para que te des cuenta qué roles están invertidos en esta situación para ti? Siempre, siempre, hasta donde yo sé, ella nunca lo maltrató. Esa es la sumisión, ¿me entiendes? Nunca. Ay, no, es mi culpa. Ay, yo fui la culpable. Me pegó, cuántos casos he tenido. Me pegó, me masacró. Ay, señorita Laura, pero ¿sabe qué? Es mi culpa. ¿Sabe qué? Yo salí muy escotada, por eso ahora yo sola salgo, como me da la gana. Salí muy escotada y lo ocasioné que me pegaran. No, por el amor de Dios. ¡Cambiante!